Siendo lo que yo soñé a los 8, voy adelantado 2028 Hablan esos loros porque voy por todo, yo quiero el tesoro por eso mejoro Primero critican, después tiran follow, yo no tengo clicas, yo me busco solo Muy buenas a todos chicos que tal, bienvenidos nuevamente al canal chavales Y buenas chicos, el día de hoy venimos con un truco para poder duplicar Totalmente solo, sin ayuda, parecido al truco que les traje el día de ayer Pero con este método chicos vamos a poder duplicar Y no vamos a necesitar matrículas personalizadas para ello, ni tampoco nuestro MazeBank Así que espero que les guste, dejar un pedazo de like Y recuerden que tenemos en sorteo una cuenta chetada El cual daré el ganador en el próximo vídeo que suba al canal Así que todavía estás a tiempo a participar Y ya saben chicos, en la descripción tienen todos los requisitos La verdad es que son muy muy pocos Así que nada chavales, darle un pedazo de like y pasemos a lo que sería este gran vídeo Bueno chicos, para comenzar el truco simplemente no vamos a necesitar ningún vehículo en la calle Tenemos que asegurarnos de tener pues todos los vehículos guardados en nuestros respectivos garajes Bueno chicos, en las instalaciones vamos a tener que tener el vehículo que queremos duplicar En mi caso un LG Retro como ustedes están viendo Y les voy a enseñar pues que este LG Retro no tiene matrícula personalizada Y lo vamos a duplicar y vamos a hacerlo pues con matrícula distinta Vale chicos, ya que para ello chicos pues simplemente vamos a necesitar pocos requisitos Vale, para mi son pocos requisitos la verdad porque el truco vale la pena Yo sé que muchísima gente me dirá Nengo es que no tengo instalaciones, no tenemos centro de operaciones y cositas así Pero la verdad que es bastante fácil chicos Y pues yo trato de ayudaros en lo que pueda, vale Así que ya saben, puntería diferente lo principal Tenemos que cambiarnos la puntería Ya saben que podemos hacerlo en el campaña o en el modo creador Cambiarnos la puntería y pues para poder unirnos a un amigo pues que tenga una puntería normal Vale chicos, lo próximo que vamos a necesitar pues será tener un LG RH8 Vale, o los LG RH8 que nosotros queramos duplicar en un garaje Donde nosotros queramos guardar los vehículos duplicados En mi caso yo voy a duplicar pues en el Eclipse Tower Vale chicos, la verdad es que el truco es muy fácil Como ustedes están viendo aquí ya tengo varios vehículos que he duplicado Así que aquí están viendo que tengo un LG RH8 en este garaje Vale chicos, se parece bastante al truco de ayer Pero quedaros hasta el final porque la verdad que es una auténtica chetada Y la verdad es que es bastante, bastante fácil Y dentro de nada, vale, en el siguiente vídeo les traeré un método Pues bastante, bastante guapo para la gente que no tiene pues lo que sería LG retro Y cositas así, vale Y pues lo vamos a hacer mucho más fácil, vale Y la verdad es que también bastante, bastante guapo Vale chicos, el siguiente paso Tener a una persona, a un amigo, vale chicos Para conseguir estas alertas, vale Que es la que estoy mostrando ahora, vale Así que no hace falta que se unan ustedes ahora mismo a esa alerta Yo simplemente lo he hecho pues para mostrarles que necesitamos A una persona pues con el punto de mira normal al nuestro Ya que nosotros tenemos puntería libre Nos vamos a dirigir a nuestro Avenger Y nos vamos a posicionar aquí en la puerta Y verán que nos pone arriba entrar a la cabina Así que no le vamos a dar Simplemente vamos a darle botón PS Y vamos a buscar al amigo o la persona a la que queremos unirnos Vale chicos, le vamos a darnos unirnos a la sesión de esa persona Y lo que vamos a hacer aquí chicos Cuando le demos a unirnos a la sesión de nuestro amigo Aceptamos esta alerta de entrar a la cabina Y se nos va a quedar la pantalla en negro Nos sale la primera alerta, la aceptamos Y la segunda alerta la cancelamos Muy importante, la primera alerta es de que si estamos seguros Que queremos unirnos Y la segunda alerta que tenemos un punto de mira diferente Así que la primera la aceptamos Y la segunda la cancelamos Lo próximo chicos que vamos a hacer Pues será buscar las actividades Vale, ustedes ya saben pues que las actividades se pueden ocultar Mediante el menú de interacción Si las tienen ocultas pues simplemente actívenlas Pues para que les aparezca en el mapa Vale chicos, como veis Aquí yo voy a duplicar en el Eclipse Tower Así que voy a buscar una actividad cerca del Eclipse Tower Simplemente presionándole el cuadrado Nos va a meter directamente a la actividad Y nos saldrá un mensaje que la actividad pues como que no se encuentra disponible Así que simplemente le vamos a dar al círculo Para ser nosotros el anfitrión pues de esa actividad Vale chicos, como veis Aquí le he dado al círculo para ser el anfitrión de la actividad Y nuevamente vamos a darle botón PS Y nos vamos a unir al amigo que nos unimos anteriormente Vale chicos Nos vamos a unir a él Y cuando nos unamos a él nos va a saltar la primera alerta La cual tenemos que aceptar Y la segunda alerta tenemos que cancelarla Y nos va a echar automáticamente pues de la actividad Con esta pantalla super rara Pero si ustedes no tienen esta pantalla no se preocupen Vale chicos que también tienen que fijarse en el minimapa Y ojo aquí fijaros en esto Cuando nos subimos a lo que sería a cualquier vehículo de la calle Nos sale el mensajito arriba que solamente en nuestro Avenger Podemos modificar vehículos como la Technical y cosas así Vale, esto significa que va el truco perfecto Aquí chicos como yo a ustedes ya les dije Yo tengo un LG RH8 en mi garaje de ático número 1 Que es donde estoy duplicando Así que simplemente tenemos que acceder a lo que sería Nuestro garaje donde vayamos a duplicar Y mirar aquí lo que vamos a hacer Aquí también obviamente les voy a mostrar la matrícula de este vehículo Ya que este vehículo lo vamos a transformar en un LG Retro Vale chicos nos subimos al LG RH8 Y vamos a acelerar el vehículo Cuando aceleremos nuestro vehículo Automáticamente nos va a respawnear fuera de nuestras instalaciones Mirar ese pedazo de bugueo teletransporte que nos ha pegado Así que este vehículo lo vamos a coger y lo vamos a meter a nuestras instalaciones Aceptando el mensaje de instalaciones llenas Y cuando aceptemos el mensaje de instalaciones llenas Tenemos que sustituirlo por el LG Retro que vamos a usar para duplicar Vale chicos tenemos que sustituirlo Aquí como veis voy a sustituirlo pues por el LG Retro que antes les enseñé Como ustedes están viendo aquí cogemos y lo sustituimos Y cuando lo hayamos sustituido eso quiere decir que ese LG Retro Lo hemos enviado al garaje al Eclipse Tower de donde hemos sacado el LG RH8 Pero el LG RH8 sigue aquí bugueado Mirar chicos tenemos aquí un Retro Nosotros vemos un Retro el cual todavía sigue teniendo la matrícula del vehículo anterior Que les mostré al comienzo del vídeo del Retro Así que simplemente tenemos que sacar este vehículo a la calle Una vez lo hayamos sacado a la calle La matrícula habrá cambiado totalmente Y ya tendremos el vehículo duplicado Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es guardar este vehículo Voy a llevarlo a lo que sería pues Voy a llevarlo a lo que sería los Santos Custom Para que ustedes vean pues que no podemos acceder con este vehículo a los Santos Custom Si queremos guardarlo vale chicos Si queremos guardarlo o sea si queremos meterlo en los Santos Custom No vamos a poder ya que no nos deja Nos sale un mensaje pues que no podemos modificar este vehículo Así que simplemente para poder guardar este vehículo Podemos hacer lo siguiente Si no tenemos centro de operaciones móviles Chico aquí como ves yo voy a solicitar mi centro de operaciones móviles Vale si nosotros no tenemos centro de operaciones móviles Pues simplemente tendríamos que llevar este vehículo hasta el Macebank Vale y nuestro Macebank necesita tener pues un taller para poder cambiarle algo Pero en mi caso y en el caso de muchos seguro pues que ustedes tendrán pues lo que sería el centro de operaciones móviles Simplemente lo vamos a solicitar y da igual si nuestro centro de operaciones móviles tiene vehículo dentro o no Da absolutamente igual vale chicos yo en mi caso tenía un vehículo dentro Así que aceptamos la alerta vale de lo que sería el centro de operaciones lleno y ya está chicos Y mirar lo que va a pasar aquí nos volvemos a subir a este vehículo aceleramos y nos va a respawnear en la ciudad Yo creo que es mejor que nos respawnear aquí donde nos deja porque mirar donde nos deja nos deja en plena ciudad Así que para mí es mejor porque aquí simplemente lo que vamos a hacer sería llevar este vehículo a guardar en el garaje Donde estamos duplicando pero en mi caso aquí les voy a mostrar pues que ya este vehículo podemos venderlo directamente Vale ya que ya nos da acceso a los Santos Custom ya este vehículo es nuestro total 100% no Así que como veis yo ahí les mostré que ya podemos meterlo perdón en los Santos Custom Pero yo voy a llevármelo a lo que sería pues el garaje donde estoy duplicando para enseñarles el vehículo original Y la copia que sería este vale chicos pero ya saben copia con matrícula totalmente limpia Y la verdad es que bastante bastante fácil solo sin ayuda y pues como ven aquí tengo ya varios vehículos que he duplicado pues con este método Una chetada chicos el truco funciona tanto el que le subí ayer que necesitan matrículas personalizadas O este pues que se hace totalmente con matrícula limpia Mirar chicos aquí tenemos el vehículo original aquí simplemente para volver a duplicar nos llevamos este retro a las instalaciones Y volvemos a hacer lo mismo y volvemos a duplicar otro vehículo con matrícula totalmente limpia Así que chicos espero que les haya gustado ya sabéis en el siguiente vídeo os subiré el ganador de la cuenta chetada Así que dejar su pedazo de like y nos estamos viendo pues en el próximo videito Adiós Música 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 ¡Gracias!